Hay un techo nuevo en el mercado y los jugadores peruanos van a tener que tomarse un tiempo para tratar de poder participar con éxito en ese nuevo techo. ¿La exigencia es decir, la exigencia eleva el nivel? Sí, por supuesto. Una parte de estos mejores extranjeros que están en el Perú, entrenan y juegan, nada más. Mientras el cualquier chico peruano ya trabaja con las dos cosas, en realidad el gasto físico del nacional es mucho más fuerte que el extranjero que está aquí ahorita. Pero supongo que llegará el día que tenemos poderes nacionales profesionales. ¡Invitamos!